Ya me envenenó Ya me envenené ¡Au! ¡Au! El que no quería pociones ¿Quién está tirando flechas a Helia? ¡Frag! Ahí voy a tirar flechitas desde el riesgo con algo ¡Pono con la mabosa! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se ven! ¡No le hacen de hielo y son flechas de mosca! ¡Uy! ¡No! ¡Me mato! Eso que tenía pociones de veneno, eh No, pero fue por el golpe ¡Ajá! Cambié de arma Cambié de arma Y ahí morí ¡Ah! Es que cuando cambié Por error agarré el arco Es eso No la agarré Vamos con el bien Tremale ¿No puedo tomar una poción de tu cadáver? Por supuesto Es que lejé el escudo Me dejé el escudo Me fui a Mele Hay que alejarse cuando tira el veneno ¡No! ¡Uf! Ahí va, hay que alejarse ahí que lo tira el veneno Ahí aléjense Ahí aléjense, ahí aléjense Verga Y ahorita Ya nos acercamos a... ¡A huevo! ¡Ven puto! Te vale verga el bojo y tu veneno Dp, 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 le gusta el dp No, mírame haces daño, eh puto Mira a la derecha Que... Que bonita Ray Te como hace ¡Sí me estoy matando el veneno! ¡Olé! ¡Una! 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 ¿No me daño? No, no me daño Oh, no me daño I don't know if he daño más daño, la espada o la... Le danza más daño la... Le estaba pegando con el polka finig... y no le hacía tanto daño Ah si le hace más daño Yo con mi hacha si le hacía más daño y le aguanté Por error cambié a arco y dejé el escudo y me fui a la pelea ¿Quién es ese desnudo que corre al costado? Yo, yo, yo Hay una criata tras tuyo ahorita Si, guarda el veneno Voy desnudo a matar al... ¿Alguien más quiere poción? ¿Alguien más quiere poción? Oye, ¿quiere poción? Toma, toma, toma Toma, 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 acá hay Ahí, mira, mira, están detrás del... Están detrás del... Hay pantano, si, sabes que hay pantano, eh Veneno A mí me vale verga el veneno Uy, me empujaste Tengo mucha regeneración de vida Quiero usar este escudo, quiero usar este escudo A ver, bola, a ver, bola, a ver, 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 ver Vétete con este escudo, pues Vétete con este escudo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Toma, toma cerdo Toma cerdo Toma cerdo Toma cerdo Toma cerdo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cuidado veneno Por lo que te acerdo No, no me mataron No, no me mataron No, pues te lo maté yo Es que no se me dio un lagazo. No me empujan a ver, wey Ya no. Ay, ay ay, ¿qué pasa? Tajo mucho peso, no es que no tengo mal Ah, pero mira, hay que ahí, hay que aqui Ah, pero mira, hay un bosque negro Listo Veneno Veneno Mira ahi fue Y ahora si voy a ir hacia pelo nomas Si Ah pero Estamos muy pegados de eso Oler ¿Cómo? No quedamos al lado de eso Si le hacemos fock Nooo Me la reví Ya pero esperenme Vamos a la derecha No vamos a rodear esta No vamos a rodear esta